¡Vamos! 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 Y Anon cuando quieras ¡Olé! 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 ¡Eso está bien! ¡Suporto! ¡Es muy impresionante! ¡3.80 la banda! ¡Va Antonio Piru! ¡Olé! ¡Se va por la zona de marías! ¡Rosave! ¡Continúa! ¡Haciendo! ¡Esa fensa va! ¡Anda el bar! ¡Continúa entre los puros! ¡Ladro! Y continúa con los movimientos ¡Wesley! ¡Y! ¡Olé! ¡Olé! ¡Suporto! ¡Vaya el montón! ¡Vaya el montón! ¡Vaya el montón! ¡Sí, de Dios! ¡No! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!